Los abacuá o ñañigos, como también se les conoce, son una sociedad de hombres única de su tipo en el continente americano. Como toda asociación de limitada membresía y antigua tradición, tiene sus propios códigos de comunicación, un campo generador de sentidos. Hoy, punto de partida se ha trasladado al Museo Casa de África, donde nos recibe el doctor Ramón Torresallas. Acompáñenos. Acompáñenos. Doctor Torresallas, quisiéramos que nos explicara qué es el mundo abacuá y los elementos que hacen tan particular su sistema de comunicación. Primero que todo, hay que pensar que la comunicación transversaliza todas las expresiones humanas. Y a partir de mitos y ritualidades, también abacuá ha sido parte de esa comunicación de que estamos hablando. Abacuá es una agrupación religiosa mutualista. Se ha visto generalmente por muchas personas como sociedad, sociedad de socorros mutuos, pero a la vez tiene esa doble condición, que también es religión. Lo que pasa es que como religión funciona una vez al año o cada más tiempo. Y por eso ha sido muy discutido este fenómeno por parte de los investigadores. Y a partir de esta relación que se establece entre la comunicación abacuá hacia lo interno, hacia lo religioso, y la comunicación abacuá también en el barrio, en la comunidad, en los espacios extra religiosos, donde ha funcionado a lo largo de toda una historia, recordemos que abacuá surge de manera oficial en 1836, lo cual no significa que no se estuviera moviendo ese sentimiento o no existiera el fenómeno abacuá. Desde mucho antes ya estaba funcionando dentro de lo que se llama la marginalidad, a manera, dentro de lo que se llaman los espacios preteridos, excluidos, marginados. Y esa, lamentablemente, ha sido la historia de la abacuá. Por ello se le han asociado diversos mitos, generalmente negativos, a partir del mito del superhombre, el mito de la mujer degradada, el mito, ¿por qué no?, de la guapería. Eso es lo que nos ha llegado hasta nuestros días. Ya desde el siglo XIX, los primeros informes sobre el universo abacuá han sido muy peyorativos y, bueno, así ha llegado hasta nuestro día, aunque, afortunadamente, la visión está cambiando. De hecho, programas como este han contribuido mucho a que se visibilice el mundo, el universo de los abacuá, gracias a su impronta en la cultura cubana en general. ¡Pulsos a los campus! ¡Pulsos a los que se ven dumpos! ¡Pulsos a los ba union! ¡Pulsos a los ba El EREME es una figura trascendental dentro de la cultura de Aguá. El EREME representa un antepasado, un espíritu que viene a purificar la tierra, pero además también viene a castigar. El EREME se expresa a partir de una comunicación no verbal, pero muy rica, muy suntuosa. Su lenguaje a través de la danza es a través del cuerpo y siempre dice algo. Como el EREME no habla verbalmente se vale de una escobilla en la mano izquierda y una especie de bastón o caña en la derecha. La escobilla es la lengua del EREME. Si el EREME se sacude cerca de los oídos, el EREME te está expresando que no te oyes. Pero si el EREME te hace así con la escobilla o con el bastón, te está diciendo Dios en el cielo y yo en la tierra. A partir de una serie de elementos danzarios y la comunicación que también establece con el dignatario que lo dirige, porque nunca el EREME sale del cuarto sagrado solo. Entonces, a partir de esta comunicación se establece todo un diálogo, se establece toda una conversación que no solo ocurre con los miembros de la entidad, sino que ha trascendido mucho la cultura popular tradicional. Recientemente yo veía un documental y veía cómo danzan muchas personas, sobre todo en el Guahuancú, en la Colombia, pero también en otras músicas populares. Y muchos movimientos del cubano han sido indiscutiblemente permeados por la danza del EREME. Yo veía a Celeste Mendoza, que es una mujer, cosa que es como hablábamos ahorita de los mitos. Siempre se dice, no, las mujeres no. Pero es que la evacuada se mueve dentro de ese ambiente al cual me refería y es imposible que no pueda ser captado, que no pueda ser copiado. Y entonces hay movimientos de Celeste Mendoza, como de muchos rumberos, que remedan el rameo que nosotros le llamamos del IREME. Esto ha llegado incluso a formas de caminar, a formas de andar del cubano, independientemente de la provincia que sea, pero vemos cómo el universo abacuá interactúa, tiene vasos comunicantes con toda una comunidad. El IREME El IREME Con él siempre digo yo Todo y todo lo que me pasa Son como desgarramientos De mi pobre De mi pobre De mi corazón La danza del Ireme Ha trascendido mucho El izaroco o terreno de la hermandad Por esto que te digo Por la facilidad de comunicación Que tiene en sí misma Como forma simbólica Porque la sociedad tabacuá Es una forma simbólica en sí misma Y se expresa a través de diferentes Modos de expresión A partir de la lengua A partir de los toques A partir de los pasos Esos pasos Que da el Ireme Que es un ente encapuchado Es un traje También lo dan A la hora de una música Por diversión Dentro del patio Y tú te das cuenta Que de ahí surgen De ahí está la semilla De los que pueden después Ocupar determinadas plazas De Ireme Porque no todas las plazas O sea Las plazas son las jerarquías Dentro de la sociedad tabacuá No todas las plazas son Iremes Pero casi todas Sí pueden cargarse como Ireme Ahora que sucede Que hay plazas determinadas Que siempre tienen que actuar como Ireme El caso del Ibangandó Es el que más ha trascendido El Iribanga Que dicen muchas canciones El Ibangandó Es un Ireme Que se encarga De limpiar La fila O sea Los nuevos Endísimes Los nuevos aspirantes A la entidad Y también A los que van a ocupar Nuevas plazas Ese siempre Actúa como Ireme En Cóboro Que es un Ireme De confirmación Siempre funciona como Ireme Pero hay otras plazas Importantísimas Como Iamba Como Mocongo Como Equeñón Que pueden cargarse de Ireme Pero su función No es netamente La de un Ireme Lo cual no significa Que no puedan cargarse Porque todos son antepasados Todos son ancestros Y todos pueden en un momento determinado Ejercer esa función Y de hecho Cuando se hace un baroco O sea Cuando se hace una Iniciación A plaza Casi todos Llegan también Su traje Para funcionar como tal En la música cubana La huella evacuada También se hace presente No solo en la percusión Sino también En determinados pasos De baile popular Eso también responde A una relación Comunicacional No cabe La menor duda De la música Pudiéramos estar hablando De manera interminable Porque Primero Muchos Hacedores De la música popular Han sido miembros De la institución Estoy pensando En Miguel Fahilde Creador del primer danzón Las alturas de Simpson Que era miembro De una potencia Abacuá Matanceras Creo que era Abacuco Estoy hablando De Claudio Domingo Brindice Salas Que era miembro De una potencia Habanera El que llegó a momi Estoy hablando De Ignacio Piñeiro Que era miembro De Fuliancomón La potencia Más antigua Que tiene Cuba En este momento Estoy hablando De Chano Pozo Que era Muñanga Fó Pero Más cercano En el tiempo Tenemos Una cantidad Enorme De Hacedores de música Que son miembros De la institución Pero más allá De eso También Como La propia sociedad Abacuá Se ha apropiado De De la música popular Y esto no es Un fenómeno nuevo Cuando surge la rumba Es muy discutido Si surgió En La Habana O en Matanza No vamos a meternos En ese terreno Pero lo cierto es Que como decía El desaparecido maestro Gregorio Hernández El Goyo La rumba Si no nació De la abacuá Si los abacuá Se apropiaron De esa Expresión Musical Gregorio decía Que la mayoría De los rumberos O son abacuá Activos Inactivos O son abacuá Frustrados Y demostraba Como Muchos Miembros De la entidad Abacuá Eran directores O eran músicos Rumberos Desde El siglo XIX En el momento Del surgimiento De la rumba Ya llamó la atención De los miembros De la entidad María Pero oye Oye Que la rumba Mía Que bueno Que bueno Que bueno Están mis guajos Mi guajos Para que lo dote María Oye Oye Baila María Oye 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 A finales del siglo XIX y principios del siglo XX Se desarrolló toda una potencialidad de los coros de clave No confundir con los coros de clave y huahuancó Los coros de clave que miraban a los orfiones españoles Más bien era una cancionística trovadoresca Pero que ante la persecución, ante la explosión a los tambores Los coros de clave idearon formas de tocar Que incluían la clave que luego pasó a llamarse clave ñáñiga Que es la clave abacuada Ese compás es 6x8 Después lo vemos en el son Lo vemos en la rumba Lo vemos en la timba Lo vemos en la llamada música salsa Y vemos como ya desde el siglo XIX Los documentos están ahí Y no estoy inventando nada Están ahí Como los miembros del eforo y comón Eran dueños de coros de clave Como los miembros del eforo y huma Eran dueños de coros de clave Existieron coros de clave Celebérrimos Como el paso franco El claverino Los roncos Y a esos coros de clave Perteneció Ignacio Piñeiro Perteneció Elías Arostegui Y indiscutiblemente Marcaron su impronta Dentro de la música popular cubana Con La desaparición de los coros de clave Muchos de los miembros También pasaron a constituir Los coros de clave Y huabancó Y Y todas las variantes De la rumba Y ¿Por qué no? El son Se dice Que vino De oriente Pero se vistió De ese ropaje Que lo caracteriza Aquí en La Habana A partir De esa huella A partir De esos Toques a vacuá A partir De formas De hacer Y de decir De la vacuá ¡Pum! ¡Pum! ¡Gracias por ver el video! La música, tengo que repetirlo, es indiscutible cómo ha logrado permanecer la impronta abacuada. Cuando a principios de las primeras décadas del siglo XX, Enrique Peña, corneta a las órdenes de José Maceo, elabora la pieza El Ñañigo, está haciéndole un homenaje, en compás de 6x8 también, es una contradanza, pero utilizando ese compás, un homenaje a los abacuada caídos en las gestas por la independencia. Dicen que Enrique Peña se inició luego en una potencia abacuada, desconozco el cual, creo que en Bacocó, pero bueno, no puedo afirmar, pero Felipe Espínola, asesinado en el castillo, en la planada del castillo de San Severino, era un connotado rumbero que creó diversas rumbas, pero ya se engrandece, se crece, llega a su máximo esprendedor, estoy hablando de esa época, con Ignacio Piñero, sonero indiscutible, rumbero a toda prueba, y que siempre recuerdo una canción interpretada por María Teresa Vera, en la alta sociedad, donde un poco satiriza a las personas de piel blanca que querían tocar abacuada, pero no estaban inmersos en ese universo. No quiere decir que despreciaba a las personas de piel blanca, porque se puede considerar a la sociedad abacuada la primera agrupación integracionista de Cuba, toda vez que ya desde 1857 se habían iniciado, se habían integrado las primeras personas de piel blanca en la sociedad abacuada, a partir de la iniciativa de Andrés Petit y Sue de Bacocó Fó, quien inicia a esos blancos en la entidad. Luego, esas personas de piel blanca crean un nuevo juego, pero bueno, a lo que vamos, es cómo abacuada ha logrado integrar a personas de diferente pigmentación, incluso antes de que Carlos Manuel de Céspedes los uniera en la manigua, nueve años, once años antes, porque fue en 1857, ya habían muchos abacuados, y cuántos de estos abacuados, negros, mestizos, blancos, estaban contribuyendo a la formación de nuestra nacionalidad y estaban influyendo con su conocimiento musical dentro de este espectro. Pues Ignacio Piñero no se quedó con la alta sociedad, hizo Jean Baverot, hizo un conjunto de canciones que, podemos decir, eran pioneras dentro de este mestizaje cultural de la cultura tradicional popular y específicamente en la música. Ya para esa época se había grabado un primer disco, ¿no? Ya con música específicamente abacuada. Y para 1937 se graba otro más. Pero ya en la década del 40, Chanoposo introduce una serie de elementos propios del abacuada en canciones como Blen, 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 Canta, Abací, donde incluso un encamar, encamar es hablar en lengua. Y es muy interesante cómo se establecen los vínculos desde la música abacuada, insisto, desde el interior de la entidad hacia afuera, hacia la comunidad, hacia la música tradicional, popular, folclórica, como queramos llamarla. En la alta sociedad quisieron jugar de abrido y ni tan solo un poquito lo pudieron imitar. Y esto es comunicación. Esto es comunicación porque de alguna manera estamos hablando de vasos comunicantes, que el abacuada no solo se desenvuelve en el terreno ritual, sino que el abacuada está moviéndose en un espacio mucho más amplio que es la sociedad cubana en general. Y esa sociedad que es mestiza influye mucho en lo que se hace hoy. No siempre el quehacer resulta del todo favorable. Yo he escuchado muchas referencias al abacuada que continúan reconstruyendo el estereotipo negativo, excluyente. A lo mejor, sin darse cuenta, estoy pensando, cuando Baby Lorenz en su recto cantaban dicen que el chamaco es el fi, dicen que el chamaco es el foo, están hablando de un muchacho que sofoca a su jinetera y que sin embargo está distorsionando la esencia del abacuada. Kenia también cantaba, no te me hagas el abacuada que ya tú no puedes ni jurarte. Y así, lamentablemente, por desconocimiento, no estoy diciendo que sea por mala fe, pero quizás el desconocimiento hace que se construyan esos canales de comunicación que laceran la esencia del fenómeno. Ahora, cuando se elaboran esos textos, hay que pensar que hay una comunicación, que existen porque el abacuada existe y porque el abacuada está influyendo y porque el abacuada está interactuando y porque el abacuada está comunicando y porque está ahí, está vivo. Es un fenómeno vivo. Que nos guste o no, está funcionando. Hay a quien no le ha gustado el texto aquel a Papas del Calabar de Bambán que hace toda una historia del abacuada, de su surgimiento hasta nuestros días, forma parte de lo que se habla en la calle, de lo que se dice, de lo que se hace también. O sea, que te he hecho un recorrido más o menos sucinto de cómo desde los coros de clave hasta la timba, el zongo, la salsa, cómo ha influido el abacuada, cómo interactúa el abacuada, cómo se establecen vasos comunicantes, cómo se establecen puentes que a la larga la historia demostrará si funcionan o no, pero que están ahí. que le dan vida a un fenómeno que ya existía, pero porque uno se pregunta, bueno, si surgió en un momento determinado de la esclavitud como respuesta a los hermanos esclavistas, ¿por qué cuando desapareció la esclavitud, cuando se declaró en 1886 la abolición de la esclavitud, no desapareció la abacuada? Bueno, ¿por qué es funcional? ¿Por qué es funcional? Porque comunica, porque sigue siendo activo, porque sigue respondiendo, sigue solucionando determinadas formas de hacer y de actuar de Cuba. Bueno, amables televidentes, hasta aquí este primer programa dedicado a la influencia de los abacuada en la cultura cubana. Las gracias al doctor Torres Sayas por estar con nosotros y a usted por sintonizarnos. Los invitamos a vernos la próxima semana en otro punto de partida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!